Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Red de Redención 2. Vamos a ver en esta ocasión la localización del tesoro de la banda de Jack Hall y para poder activar todo el proceso de esta búsqueda tendremos que dar con un individuo que está muy cerca de donde nos encontramos ahora mismo. Vamos a abrir el mapa y vamos a ver exactamente la localización, tendremos que dar con este individuo que se encuentra exactamente en el marcador que tenemos puesto junto al símbolo de interrogación. Como digo aquí localizaremos a este individuo, tendremos que comprarle el primer mapa o la primera pista y seguir el recorrido por las diferentes localizaciones hasta dar con la localización final. Yo aquí en el mapa tengo puestos los cuatro marcadores, el primero que sería este junto al que nos encontramos que indica la localización de este individuo que nos va a vender el primer mapa. Una vez tengamos la primera pista, esta nos va a dar la localización de la segunda que estará en este marcador que tenemos colocado aquí. Una vez lleguemos a este lugar y demos con la segunda pista, esta segunda pista nos va a llevar hasta la tercera que estaría en este marcador de aquí arriba. Y esta tercera pista que vamos a encontrar aquí nos va a dar la última localización que sería este cuarto marcador que tenemos colocado aquí en este lago, donde vamos a dar por fin con el tesoro de la banda de Jack Hall. Vale, a continuación vamos a desplazarnos hasta donde está este individuo que nos va a vender el primer mapa o la primera pista, que se encuentra como vimos antes aquí cerca, así que sin más vamos a activar el radar y vamos a desplazarnos hasta la localización donde encontraremos a este personaje. Y aquí al llegar nos vamos a encontrar con este señor aquí farfullando, vamos a darle a saludar y se va a activar la cinemática. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, hay problema. Para mí, pero no para ti. Bien. No tengo tiempo para esto. No, no, espera. Dime un minuto de tu vida. Lo podría simplemente cambiar para siempre. Estoy seguro que te habrá escuchado de mí. Maximo Cristobal Valdespino, el famoso explorer. No puedo decir que no tengo tiempo. No hay mucho escrito sobre mí. No hay tiempo para ti con el Viceroy de India. No he helped liberar South America. No he climbed the mountains and swam across seas. No he tenido muchas mujeres. No he spent the last three months hunting treasure on the American frontier. A beautiful country reminds me a lot of Almería. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, no. Hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of. But me? Ha! Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Yes. Unfortunately. Well, the guy is selling the motorcycle, telling us that the map is going to take us to a treasure, that he can't find it because he doesn't have time, and that it's a significant investment, that it really is, because at the end we're going to give it with the treasure. So we're going to buy it for the most price of $10. A very wise investment. I wish you the best of luck. Adios, compañeros. Pues nada, ya con el primer mapa en nuestro poder, vamos a comprobar el registro que nos dice tesoro de la banda de Jack Hall. Has conseguido un mapa que dice mostrar la ubicación del tesoro perdido de la célebre banda de Jack Hall. Good luck, dear. Vale, vamos a abrir el Surrom para hallarle un vistazo a este mapa. Dice mapa de la banda de Jack Hall 1. Vamos a abrirlo. Y lo que vemos aquí sería un dibujo que nos muestra la localización donde encontraremos el segundo mapa. Así que a continuación lo que vamos a hacer es un pequeño corte en el vídeo y nos vamos a desplazar hasta esta localización que sería el segundo marcador que mostramos en el mapa que vimos al principio. Vale, una vez llegamos al segundo marcador hemos quitado el primero donde encontramos a este hombre que nos vendió el mapa. y como digo nos hemos desplazado hasta el segundo marcador donde vamos a encontrar el segundo mapa. Vale, vamos a activar el minimapa. y a continuación vamos a subir por aquí y una vez arriba vamos a avanzar un poco. Vamos a venir por aquí y vamos a seguir avanzando hasta encontrar un punto por el cual vamos a poder bajar hacia una zona, hacia una cornisa, por aquí exactamente. Este punto nos da acceso a esta cornisa de aquí delante. Vamos a seguirla. Vamos a seguir recto por aquí por la cornisa hasta llegar al final. Tendremos que pegar a medio camino un salto. Concretamente aquí delante vamos a tener que pegar un salto y darle al cuadrado para agarrarnos al borde si fuera necesario. Ahora tras este salto subiremos por esta esquina de aquí. Nos dejaremos caer a la cornisa esta que tenemos aquí delante. Y en esta especie de hendidura que tenemos aquí al final de la cornisa vamos a encontrar el segundo mapa. Como vemos aparte del mapa cogemos un collar de perlas y el mapa del tesoro de la banda de Jack Hall 2 que dice aquí en el registro El primer mapa te ha llevado hasta un angosto desfiladero al lado del asiento de Caliban donde has encontrado un segundo mapa y la siguiente pista hacia el tesoro. Vale a continuación vamos a abrir el surrón y vamos a hallar un vistazo a este mapa del tesoro de la banda de Jack Hall 2. Vale le damos a usar para abrirlo. Y lo que vemos es un dibujo que nos indica la tercera localización donde ya daremos con la última pista que nos va a llevar hasta la localización final donde por fin daremos con el tesoro. Vale vamos a hacer un corte en el vídeo y nos vamos a mover al tercer marcador que vimos en el mapa al principio y llegaríamos a esta localización donde vamos a encontrar la tercera y definitiva pista que ya nos va a llevar hasta el tesoro. Aquí como vemos estamos en el tercer marcador solo nos quedarían puestos en el mapa este marcador en el que nos encontramos y el marcador que señala la localización final. Los otros dos marcadores los hemos quitado al haberlos completado al haber completado esas zonas en las cuales hemos dado con las dos primeras pistas. Aquí vamos a encontrar la tercera y la vamos a encontrar concretamente en un montón de piedras. Aquí como vemos hay varios montones de piedras que forman un círculo. Pues concretamente vamos a dar con el mapa en este montón que tenemos enfrente justo. y aquí al acercarnos nos va a dar la opción de buscar, le vamos a dar a buscar y lo que vamos a obtener aquí aparte del mapa son 15 dólares y el mapa de la banda de Jack Hall 3. Vamos a abrir el registro y dice al buscar en el interior de lo que parece ser un tosco inuksuk en el manantial de la cotorra has descubierto el mapa definitivo de la banda de Jack Hall. Vale, a continuación como siempre vamos a abrir el surrón y vamos a echarle un vistazo a esta última pista. Y aquí lo tenemos en el mapa de la banda de Jack Hall 3. Vamos a echarle un vistazo, vamos a darle a usar. Y vemos este dibujo que nos va a llevar hasta el cuarto marcador que vimos en el mapa al principio que sería un lago y en el centro de este lago va a haber como una especie de pequeña isla, pequeñísima isla, por llamar la isla porque no se le podría llamar ni siquiera así. Y en ese trozo de tierra en el centro del lago vamos a encontrar por fin el tesoro de la banda de Jack Hall. Vale, una vez nos hayamos desplazado hasta la cuarta localización aquí como vemos ya hemos quitado los tres marcadores anteriores al haber conseguido ya las tres pistas que encontramos en cada uno de estos marcadores y como digo la localización final donde vamos a dar con el tesoro va a ser este lago en ese trozo de tierra que tenemos ahí en medio del lago. Vamos a cruzar con el caballo y vamos a encontrar ahí el tesoro por fin. Vale, una vez lleguemos a esta roca vamos a avanzar un poco hasta que nos den la opción de examinar y le vamos a dar a examinar, Arzur levantará esta piedra que está aquí en el suelo y debajo de ella va a encontrar los dos lingotes de oro. Con lo cual como nos indica el mensaje ya hemos completado esta misión, esta búsqueda del tesoro de la banda de Jack Hall, dice aquí en el registro siguiendo las pistas hacia el tesoro de la banda de Jack Hall has descubierto dos lingotes de oro enterrados en una pequeña isla en Ocrixrum o como se diga. Así que nada gente ya hemos completado esta búsqueda del tesoro, hemos obtenido como recompensa dos lingotes de oro y algún que otro objeto de valor, así que sin más esperando que este vídeo os haya servido me despido de vosotros hasta un próximo vídeo, chao.